La verdad que nosotros lo que queríamos contar es un ejemplo de democracia directa, un ejemplo de cómo el asociado participó para modificar la situación del club. Lo que cuenta un poco el documental es esto, la organización de los hinchas para recuperar el club, que durante 14 años había coaptado todas las libertades democráticas de los socios. Recuerden que no había elecciones, no había asamblea, con lo cual la idea del documental es esa, reflejar la lucha política de los socios por recuperar el club. Hoy la verdad que para nosotros es una alegría enorme volver a recordar todos estos momentos y bueno, estamos felices, estamos felices de que ha venido la familia y de afianzar la memoria porque es el cimiento que tenemos que tener para afianzar el futuro del club.